¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si me va a ver este vídeo, pero le mando un gran saludo porque lo que hice fue un despliegue de potencia que yo personalmente no lo había visto nunca en ninguna expedición polar dentro de Age of Origins. Así que lo voy a explicando todo sobre la marcha, la verdad es que fue una destrucción total y seguro que el vídeo os va a encantar. ¡Nos vemos y empezamos! ¡Hadle caña! Muy bien chicos, pues empezamos. Aquí tenéis un poquito la confección de la batalla que nos toca y al principio parecía como más o menos asequible. Todos los gremios eran más o menos de nuestro poder, algunos incluso de mundos anteriores que parecía que no tenían mucha actividad viendo un poquito el mérito global de cada una de las alianzas. Pero dentro de una de estas ocho, que es precisamente esta primera en la que vemos NBS, se va a alzar una sorpresa increíble de la incluso igual no me voy a dar cuenta hasta que no transcurre muchísimo rato de la batalla. Muy bien, aquí empieza nuestra expedición polar. Voy a avanzar a la velocidad de la leche potente porque sabéis que es un evento bastante lento para que veáis un poquito todas las batallas rápidas que no se haga tan pesado. Y toda expedición polar ya sabéis que empieza desbloqueando sus territorios poquito a poco. En este caso, nada especial que comentar. Mientras se fueran desbloqueando los espacios de nuestros vecinos, pues fuimos haciendo un poquito de batalla contra los fuertes colindantes. En algunos de ellos, incluso nos avanzamos. Parecía que tanto los que teníamos a la izquierda como a la derecha tenían una actividad muy similar a nuestra. Tuvimos una actividad bastante baja durante este evento, hay que decirlo. Nos faltaron nuestros jugadores más potentes. Aparte, el evento todavía sigue con un lag extraordinario. Vais a ver momentos en los que entro y salgo de mi ciudad directamente porque es que no se actualiza nada en el mapa. Esto es algo que a lo mejor hay que solucionar, Camel, si estás viendo este vídeo. El lag en este evento es increíble. Muy bien, War nos dio mucha batalla, que War sería el gremio que está a nuestra derecha, el de color naranja. Aquí incluso una de las batallas más grandes que tuvimos durante todo el desbloqueo del rango G, en el que nos encontramos prácticamente 25 contra 26. Fijaros, una batalla brutal. Pero quedaros conmigo arriba porque el color rojo se va a ir expandiendo de una manera en la cual nosotros ni tan siquiera prestamos atención porque están en el otro lado de la batalla. Y va a haber unos hits en los que, mientras nosotros estamos aquí tan tranquilos, en el que solo una persona, fijaros, golpecito aquí, en el que solo una persona nos va a lanzar fuera de nuestras casillas. Aquí directamente, ¿de acuerdo? Para que veáis el lechote que tuvimos. Hago 52 contra 30 de pérdidas, 25 contra 26. Esto es un poquito la belleza de este evento, ¿no? Y fijaros que aquí yo incluso, para ayudar a mi gremio, lancé ese fortalecimiento de bastión que nos ayudó un poquito porque prácticamente estuvimos a punto de perder. Fijaros que por cantidad de tropas llevamos un poquito jodiditos. Así que, volviendo un poquito al evento, ¿de acuerdo? Vais a ver que entre War y nosotros tenemos ahí un montón de batallas. Pero fijaros en el G4, en el que directamente, a pesar de que nosotros lanzamos un montón de jugadores de los que van entrando, no de la mejor manera, hay que decirlo, practicad siempre vuestros ataques sincronizados en... en este... en Polar, ¿de acuerdo? En Expedición Polar, porque entrábamos todos, la verdad, muy palatinamente y eso normalmente no es bueno. Pero aquí empieza mi sorpresa en la que mis compañeros me hablan de un tal Jimmy Hoffa. Y me quedo sorprendido cuando veo esto. ¡Wow! Es decir, no sé si es la ciudad más bestia que he visto hasta ahora, pero hablamos de aeronave, nivel 49, obviamente dorada, los titanes 43, 42, 1760 de PV de combate cuerpo a cuerpo, 1630 de ataque a distancia. Ahora empiezo a entender muchas cosas. Seguramente una isla de pago de la leche, ya sabéis que la isla, tanto es la isla como en ciertos oficiales, hay un montón de reducción de daño que seguro que eso ahí entraría en juego. Y ese jugador, ¿de acuerdo? Ese jugador va a empezar a hacer una destrucción. Bueno, solo él, únicamente él, por todo el mapa, que la verdad es que a mí me dejó alucinado. Incluso ya cuando vi los puntos en solitario del ranking individual, ya dije, este jugador, estando en el 1016, que es un mundo bastante nuevo, teniendo esas pedazos de estadísticas, es que se lo tiene que haber comprado todo, vaya, todos los packs que salen cada día, no debe dejar absolutamente nada, porque estamos hablando de un mundo muy, pero que muy nuevo. Sin duda debe ser un jugador que disfruta muchísimo en Age of Origins, porque lo que se deja ahí es espeluznante. Ya os digo, ¿cuál fue la táctica? La táctica aparte, él jugaba muy inteligentemente. Como veis aquí, nosotros defendíamos casi con 20 personas contra él solo para poder resistir. Pero claro, en ese momento, nuestro querido fuerte queda desvalido. Queda, por así decirlo, con un montón de daño en nuestras tropas, con muchas pérdidas. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer este jugador? Volver a lanzar otra vez uno de sus ataques. Y si no nos sacaba la primera, nos sacaba la segunda. Él solo, era una auténtica pasada. Aquí directamente, nuestros vecinos también aprovechaban el momento para recuperar fuertes. Pero que, os digo, fijaros, lo vais a ver enseguida. Aquí tenemos a Jimmy entrando desde arriba en el G9. Bueno, G4, perdón. Y voy a entrar, ¿de acuerdo? Voy a entrar directamente. Nosotros nos quedamos en cola. Ya sabéis que esto es algo que en los fuertes siempre ocurre. En el que mientras hay una batalla, vosotros podéis lanzar vuestras tropas. Se van a quedar en cola. Y fijaros, en el momento que la batalla se acaba, entran las vuestras. Si entramos 5 contra 1, ¿pero qué va? Imposible. Él solito, directamente, si nos merienda todo. Da igual lo que hay ahí, da igual lo que lancemos. Aunque tengamos nuestros jugadores más potentes, el jugador directamente, él se sale de rositas. Así que, nuestros compañeros de la izquierda, de azul, ¿qué es lo que van a hacer? Fijaros, se llevan H1. Les sacan uno de sus fuertes por la parte izquierda. Y directamente, este jugador, ¿cuál es lo que acaba ocurriendo? Que los arrincona directamente hacia su lado, sin poder salir, ocupando prácticamente todo él solo. Es decir, él iba atacando por aquí, por allá, por aquí, por allá. No se podía hacer nada. O entrabas con 20 personas, o estabas ya con 20 personas en un fuerte. O Jimmy, directamente, Jimmy Hoffa, la liaba de una manera increíble. Esto es algo que, os digo, que a mí me dejó alucinando. Muy bien, al final, nuestros compañeros de War hicieron un ataque último contra la ciudad. Que, a pesar de que no ganaron, vale la pena remarcarlo aquí, como lo que tenéis. Porque fue un ataque súper sincronizado, todos contra el centro. Y se la acabaron llevando. Y lo pongo aquí más lentamente para que lo veáis. Porque fue un esfuerzo coordinado de todo el gremio, toda la alianza. Que, sin duda, había que remarcarlo. Fijaros, a los 30 faltaban 36 segundos para acabar el evento, más o menos. Y Jimmy, a pesar de que, vais a ver que por arriba, intenta entrar para recuperar el centro. Como veis, en esta batalla, 19 contra 2, se acaban llevando los 3.000 puntos de la maravilla central. ¿De acuerdo? Ya sabéis que lleváis 3.000 puntos. La verdad que fue extraordinario. Aún así, ya os digo, lo que este jugador tenía por aquí. Y os enseñó reportes tan espectaculares como este. Que a mí, incluso, os digo, lanzando fortalecimientos de bastión, era absolutamente imposible. 657, cuando yo solamente... 657.000 jugadores... Perdón, jugadores. Tropas que puede mandar él solo. Cuando yo creo que estoy apenas llegando a las 300.000. Si no llego ni a la mitad de este jugador con unos stats. Os digo, extraordinarios. Os puedo enseñar porque, sin duda, hay que aplaudirle. Aún así, fue, ya os digo, el último día. Algo espectacular. Yo me lo pasé muy bien. Incluso viendo estas cosas, uno te alegra porque es como la parte más pay to win del juego. Y eso también es tan interesante. Ver hasta dónde llega hoy en día un juego como Age of Origins. Por lo que sí que os encontráis con un jugador así. Mucho cuidado, chicos. Planificaros bien la estrategia porque la verdad es que se ponen las cosas muy difíciles. Así que espero que el vídeo lo hayáis disfrutado. Dejadme en los comentarios si queréis ver más vídeos de expedición. A ponerse alguna duda que no entendáis. Pero la verdad es que el evento se hace bastante lentido. Pero, repito, todo el evento estuvo lleno de muchísimos momentos que creo que hacía falta. O que creo que lo ibas a disfrutar sin duda en un vídeo. Con esto, chicos, me despido. Nos vemos en la próxima. Un beso enorme. Chao. 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 Chao.